Te conocí en el peor de mis momentos En la barra de un bar con mis lamentos Ya no quería yo saber de nadie Y llegaste tú Lo mío nunca fue a hablar con extraños Contigo se vio, fue algo raro Segundo encuentro quiero evitarlo Mas no creo poder Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos Que va a suceder Porque quiero verte Y a ti perderme Y los dos sabemos Que va a suceder Y si volvemos los dos a sentarnos Como lo hicimos el viernes pasado Vuelta atrás no habrá Ser imposible No habrá más que hacer Te volverás mi hogar Y yo el tuyo Solo dormiré Bajo tu arrullo Pensar lo más ya no tiene caso Y lo sabes bien Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos Y los dos sabemos Que va a suceder Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos Que va a suceder Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos Que va a suceder Porque quiero verte Y en ti perderme Y los dos sabemos Que va a suceder Quiero verte 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 Quiero verte